Bueno, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo una comprita de Aldi. ¿Vale? Esta vez le ha tocado a Aldi. Y bueno, empezamos. Os cuento. Mirad, me he traído este Breath Power Activity con cuatro funciones de fórmula. Lo he comprado para el baño. Esta es la segunda vez que lo compro y me gusta. ¿Vale? A 1,75. Me he traído solamente uno porque aquí abajo lo puse ayer nuevo. Así que este es para arriba. Para el baño de arriba. He cogido un pan sin corteza. A ver si lo hago aquí. Un pan sin corteza. A 1,5. He cogido un paquete de galletas tostadas. A 87. He traído dos lechuguitas de esta y se ver. Que estas son las que más me gustan. A 79. Porque yo he probado los canónicos. Ese tipo de ensaladas las he probado y a mí no me hace gracia. La única que me gusta es esto. O las que son, que le dicen los corazones. Y no las que son así larguitas, las lechugas de toda la vida. Esas sí, también me gustan. Pero sobre todo estas porque son muy tiernecitas. Estas están a 79. Me he traído dos. Patatas de 5 kilos. De estas. También he cogido dos. Porque tenía ahí nada más que tres papas. Y como ya sabéis aquí en casa se comen bastantes patatas. Están a 4,85. He cogido también atún claro en aceite de oliva. Están a 3,98. He cogido también tomate frito. A 97. El brie de 3. Coca-Cola de 12. Esta. Esta. A 7,32. He cogido también cerveza Cruz Campo también de 0. Esta. Traen 8. A 56 cada una. O sea que sale. A 4,48. ¿Qué más? He cogido bebidas lácteas. Este. Que de fresa. Fresa y plátano. Y... Coco y piña. Que esto le suelen gustar mucho a los niños. Esto está a 1,99. Traen 12. ¿Qué más he cogido? Mulito de pechuga de pollo. Que es... A ver un segundo porque tengo aquí... Pechuga de pollo. Mulito de pechuga de pollo. Esa es la enfiambre que me he traído. Un segundo. Pechuga de pavo. Pechuga de pollo. A 1,99. Esta ya la tengo abierta, chicas. Porque acabo de llegar. He desayunado. Y me he hecho unas lonchitas en mi tostada. Que está muy rica. Y... Esta es pechuga de pavo cocida y ahumada. Sin gluten, sin soja y sin lactosa. La pechuga de pavo está... A 1,99. He cogido una pechuga de pollo. También. Asada al horno. A 1,69. Pechuga de pavo braseada. A 1,89. Jamón cocido. Este de final loncha. A 2,65. A 2,65. Queso de oveja. Este en lonchas. A 2,15. Queso de cabra. A 2,19. Pimientos dulces. ¿Dónde está aquí? He cogido pimientos dulces. Que estaban... Estaban de oferta hoy. Lo tenía a 1,99 el kilo. Y esto me ha costado 96. Masas de hojaldre. De este también he cogido 2. A 96. ¿Qué más he cogido? Un solomillo de cerdo. El solomillo está a 4,32. Un... Chope también he cogido. Chope de cerdo, pavo y pollo. A 92. ¿Qué más? Jamón. Jamón de este de... Gran reserva. A ver dónde está aquí. Que se me ha ido. A 1,99. He cogido también una bandejita de pechuga de pollo. A 3,71. El kilo está... A 6,19. He traído solo uno porque el pollo ya sabéis que yo lo traigo de buen sabor. Las demás carnes ya últimamente pues las estoy comprando... Entre el Ardi, Mercadona... El Lidl y eso es donde estoy comprando las demás carnes. Pero... Porque sale más o menos casi igual. Pero lo que es el pollo sí me gusta más del bon sabor porque me sale más económico. ¿Qué más? Lo que pasa es que no tenía y bueno, pues me he traído este para hoy que me hace falta. ¿Qué más he cogido? A ver, un momento. Aquí. Leche entera de esta, de la asturiana. He traído dos a 1,25. Manzanas golves. Estas amarillitas, los 2 kilos. A 2,49. He cogido una coliflor. Hacen pequeñita. Porque es una más que para Josi para mí. La coliflor está a 1,50. El kilo está a 1,89. ¿Dónde está? Bebida de avena. ¿La caja dónde está la leche? Aquí. Creía que la había guardado. La bebida de avena. A 1,79. De este me he traído tres cajas. Queso roquefort. A 1,99. Trae 150 gramos. Melocotón rojo. También me los he traído porque también está pagando una oferta. Estaba el kilo a 1,5 y me he traído 1,19. ¿Qué más he cogido? Codillo. He traído... Esta es la primera vez que lo compro. He cogido un codillo de cerdo. A ver, para probarlo, a ver qué tal. Trae medio kilo. Y está a 3,49. No son muy grandes. Muy grandes no son, pero... Lo probaremos, a ver qué tal. Queso fundido. De este me he traído 2, a 99. Bananas. He traído... El kilo está a 1,29. Y me ha costado 1,56. He cogido también una bandejita de paraguayo. Que también estaba en oferta. Aún tenía muchas frutitas en oferta en la de. La bandejita estaba a 75. Trae medio kilo. He cogido un melón amarillo también. Que también estaba en oferta. El kilo a 69. Me ha costado 1,75. Uva sin pipita. También. O sea, la fruta que estáis viendo, todas las he cogido de oferta. Esta, la uva sin pipita, estaba... A 1,29. A ver cuánto trae esto. Medio kilo. 500 gramos. Limón. He cogido una malla. A... A ver dónde está aquí. A 1,39. Ajos. Los ajos están a 1,15. También he cogido una sandía. A ver dónde está la sandía. El kilo de la sandía a 79. A 2,94. Me ha costado. He cogido también un pollo asado. Esto de la verde que ya sabéis que me gusta mucho. Está a 4,6. Este lo suelo comprar y lo dejo en la nevera. Y cuando hay veces que... Que a lo mejor hemos salido y se me hace tarde y no tengo nada preparado. Lo cojo. Unas patatitas. Está muy bueno. A 4,6. Y... Y el pan. Que ya sabéis que... Que me traigo el pan de ahí. He traído 10 piezas. 10 barritas. Y las barras están... A 37. Bueno, pues nada, chicas. Esta es la compra que he traído esta vez de Ladis. Espero que os haya gustado. Si es la primera vez que pasáis por este canal. Y os ha gustado... Lo que habéis visto. Pues nada. Suscribirse. Activar la campanita para cada vez que yo suba vídeo. Seáis los primeros en verlo. Comentarme. Que me gusta que me comentéis. Y compartir, chicas. Compartir a amigos. A primos. A hermanos. A todo el mundo. Y nada. Así que. Ya me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!